¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Gracias! 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 ¡Corrupto! 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 ...Precio como quiero defender la familia ante cada ataque ante cada insulto el sábado de teatro es media de la iglesia en la ciudad de Madrid Lo volvería a hacer, yo sí creo que en condiciones parecidas lo volvería a hacer, entre otras cosas porque la gente como nosotros, la gente del pueblo no tiene la prensa, la prensa como lo tienen ellos y no hay una forma de llamar la atención como ahora. El precandidato presidencial Andrés Felipe Arias encontró un ambiente hostil tan pronto ingresó al recinto donde se realizaba el foro sobre región Caribe. Arias fue recibido en medio de gritos, insultos e improperios por algunos asistentes que no querían que participara. Aunque los organizadores pidieron calma al público, algunos de los asistentes entre los que se encontraban profesores, líderes comunitarios y habitantes de Barranquilla lo interrumpían con sus gritos. ¡Fuera, fuera de aquí! Al final una mujer desde el puesto en el que se encontraba le lanzó una chancleta que cayó al lado de Arias. Sin embargo, el precandidato conservador, en un gesto de tolerancia, tomó la chancleta para entregársela a su dueña, pero ésta intentó golpearlo una y otra vez, obteniendo esta respuesta del precandidato. A la mujer ni con el pétalo de una rosa le devolví la chancleta, le mandé un beso en el día de la mujer. La mujer, quien indicó ser docente y activista del polo democrático, manifestó que lo hizo porque Arias, según ella, es una fiel copia del presidente Álvaro Uribe. Cuando me la devolvió, quise ponérsela en la cara, pero tampoco me dio tiempo porque había unas personas entre él y yo. Con risas, el precandidato agradeció que no fuera suficiente la fuerza de la educadora. No le alcanzó, no le alcanzó la fuerza para que llegara hasta acá, esa es la fuerza de la violencia, no alcanza. El episodio es a recordar a muchos el famoso zapato que un periodista iraquí le lanzó al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, hecho por el cual tuvo que pagar varios días de arresto. Gracias. 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 Gracias.